Con honores a la bandera, iniciaron los Juegos Deportivos del Día del Trabajador Universitario 2018, en el que participaron los equipos Ista y Suagro, Prepa Popular, Coordinación Zona Sur, FECA, Preparatoria 7, Selección Costa Grande, Rectoría, Deporte Zona Sur, Preparatoria Tezca, Derecho Acapulco, CETIT, Preparatoria Nº 2 y Zona Norte. En el presidio estuvieron presentes el Subcoordinador General de la Zona Sur, Maestro en Ciencias, Gabriel Santos Santos, en representación del Maestro Efraín Arellano Cisneros, Coordinador General de la Zona Sur, Abraham López Figueroa, Coordinador General de Cultura Física y Recreación de la Uagro, José Sález Nava, Secretario Privado de la Zona Sur, Urbano Magdaleno Pérez, Jefe del Área de Cultura Física y Recreación de la Uagro, Zona Sur, Yolanda Diego, en representación del Sindicato Esta y Uagro, la Coordinación General de la Zona Sur, que dirige el Maestro en Ciencias, Efraín Arellano Cisneros, y el Área de Cultura Física y Deporte, que está a cargo del Profesor Urbano Magdaleno Pérez, en representación de los trabajadores universitarios, entregaron un reconocimiento al rector de la Uagro, Dr. Javier Saldaña Almazán, por el apoyo al deporte y a los jóvenes deportistas de la Uagro. Nos vamos a entregarle a que pase el Maestro Abraham a recibir este reconocimiento para el Dr. Javier Saldaña Almazán. El Maestro en Ciencias, Gabriel Santos Santos, dio la patada de inauguración. Torneo que se realiza en los complejos deportivos de los Hermanos Campos, en la zona poniente del puerto de Acapulco. La final está programada a las 15.30 horas, en el campo número 2 de los Hermanos Campos. Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad de calidad, con inclusión social.